Amigo estilócrata, bienvenido a Estilocracia. La carne, los lácteos y los productos de origen animal se han convertido en un sinónimo de proteína. Sin embargo, la proteína no solo se obtiene por estos medios. Hay productos no animales llenos de proteínas, grasas saludables, fibra y minerales. En Estilocracia te presentamos 7 fuentes de proteínas vegetarianas muy buenas para tu salud. No olvides compartir este video y darle like. 1. Tofú. El tofu proviene de la soya. Se considera una fuente completa de proteínas y proporciona al cuerpo todos los aminoácidos esenciales. Tiene la gran ventaja de que absorberá los sabores que agregues o con los que lo prepares. También puede ser horneado, frito o mezclado. Lo que te permite crear nuevos platillos y combinar sabores y texturas. Además de agregar a tu plato una gran cantidad de proteínas, hierro y calcio. 2. Guisantes verdes. Estos aliados verdes, que son servidos como guarnición, contienen 9 gramos de proteína por cada taza cocida. Además, cubre más del 25 de la fibra diaria necesaria, de la vitamina C, A y K, así como de tiamina, ácido fólico y manganeso. Es una fuente extraordinaria. 3. Amaranto y quinoa. Estos granos que son conocidos como antiguos o pseudo cereales, proporcionan entre 8 y 9 gramos de proteína por cada taza cocida. La ventaja de estos es que los puedes preparar con todo y de todas las formas posibles. Dulce, salado, en ensalada, atole, etc. 4. Garbanzos y frijoles. Estas leguminosas contienen una cantidad elevada de proteínas, así como 15 gramos por cada 240 gramos. A la vez, estos amigables y deliciosos ingredientes ayudan a disminuir el colesterol y los niveles de azúcar en la sangre. Aportan grandes cantidades de hierro, fósforo, potasio, magnesio, etc. Son muy benéficos para la salud. 5. Lentejas. Estas diminutas legumbres tienen una gran cantidad de aportes. Son una fuente extraordinaria de calcio, ácido fólico y proteínas. Además, por ser ricas en hierro, mejoran el sistema inmunológico, el nervioso y la salud del corazón. También se ha demostrado que tienen una gran cantidad de fibras que ayudan al colon a mantenerse con buena salud. 6. Nueces y mantequillas de nueces. Con tan solo un puñado de estas semillas, es facilísimo brindar al cuerpo un impulso elevado de proteínas. Son una excelente fuente de grasas que ayudan a reducir el colesterol malo y brindar la grasa necesaria para un buen funcionamiento del organismo. Si lo consumes en una mantequilla, por cada dos cucharadas estarás obteniendo 7 gramos de proteína. 7. Polvo de proteína. Además de estar preparado rápidamente, los polvos de proteína vegetariano son una excelente opción. Además de contener una diversidad de proteínas de origen vegetal, ofrece grandes nutrientes, vitaminas, minerales y aminoácidos esenciales para la construcción muscular. Además, son amigables para el intestino debido a la fibra que contienen. Ahora ya lo sabes, estilócrata, la proteína no solo es de origen animal, hay una fuente, variedad y diversidad extraordinaria en los productos vegetarianos. Las semillas, granos y vegetales pueden ser grandes aliados. Si te gustó este video, dale like, no olvides compartirlo y suscribirte para más contenido. Cuídate y hasta la próxima. Ahora, tacos campechanos de rachera. Primero, freímos la rachera cortada en cuadritos. Preparamos papas con chorizo y las mezclamos con la rachera. Para emplatar, agregamos la carne sobre las tortillas calientes y podemos acompañar todo con aguacate y salsa. Mis queridos estilócratas, no me queda más que darles mi más profundo agradecimiento porque finalmente tenemos más de 500 mil suscriptores y más de 2 millones de visualizaciones mensuales. Y con estos 2 millones de visualizaciones, queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros. Contáctenos al correo infoestilócratas arroba gmail punto com. Tomen nota. Mis queridos estilócratas, queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros. Contáctenos al correo infoestilócratas arroba gmail punto com. Tomen nota.